Veréis, hoy me he levantado, como todo el mundo supongo, con el pie derecho de la cama, poniéndolo en el suelo y con un frío que pela. Me he quitado la manta y a regañadientes me he puesto la ropa, he ido a hacerme el desayuno, como todo el mundo supongo, y en esto que estaba desayunando y como persona que soy me he puesto a pensar en cosas tan baladíes como qué hacemos aquí, quiénes somos, en qué nos hemos transformado como sociedad. Digo esto básicamente porque veo una sociedad muy, muy, muy informatizada y una sociedad muy lobotomizada. ¿Qué quiero decir con esto? Y básicamente lo vais a entender con más simples palabras. Hoy, sin ir más lejos, he tenido que salir a la calle, como no, ¿no? Salir a la calle es relacionarse con la gente, relacionarse con el entorno. Me he visto a multitud de jóvenes con móviles, con la cabeza agacha, esperando un WhatsApp de la gente que ellos creen conveniente o han buscado en internet información para ver si lo que creían que ellos pensaban era correcto. Bueno, en definitiva, estaban como zombies por la calle. Esto me ha llevado a pensar en mi infancia, cuando yo la pasaba y me divertía en el parque. Me divertía con chavales de mi edad, cuando era un mico de 12 años. Yo jugaba a fútbol con ellos y me lo pasaba genial. Jugábamos a juegos tradicionales en la calle, jugábamos a juegos que hoy en día parece ser que se han perdido. Hoy en día todo está hecho por internet, todo es informática, todo es tecnología. El que no va a la última parece ser que es el que está renegado o relegado de la clase como antes o como antaño o no. Había siempre un relegado en la clase. Aún seguimos quedando en persona, grupos, gente, pero la forma de comunicar ha cambiado completamente. ¿Os recordáis cómo era cuando erais unos enanos, la gente que tenga 25 años o más y estabais en grupo? Esos juegos a los que solíais jugar, el pilla-pilla, la gallinita ciega, tú la llevas, no sé, juegos populares que se han ido perdiendo. ¿A qué se juega hoy? ¿A Clash of Clans? Por Dios. ¿Qué es eso? ¿Jugamos a la Palabrados? ¿De verdad eso divierte? Yo tengo una persona al lado con un móvil y estoy hablando con esa persona y me parece una falta de respeto completa que no me esté mirando a la cara. No sé vosotros, pero yo creo que estamos llegando a un punto donde la sociedad se está consumiendo a sí misma. Y hay un fiel reflejo en una película de Disney o Pixar, no me acuerdo bien, que es Wall-E, que al final vamos a acabar como ellos. Bueno, amigos, creo que deberíais tomar esa moraleja muy en serio porque a pesar de ser una película de animación, es una película que está muy enfocada para adultos, la tecnología se está apoderando de nuestras vidas y llegará un momento en que la inteligencia artificial supere con creces la nuestra. Es ahí donde deberemos temer el que pasará y no el que pasa. Es por ello que me ha llevado a pensar varias cosas. Una de ellas es que nos están convirtiendo en una sociedad inútil. Básicamente eso de la generación Nini ha desaparecido completamente. No existimos como personas, sino como robots. Hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer y no lo que creemos que tenemos que hacer. Nos enseñan cosas, sí, pero ¿para qué nos sirven en un futuro? Tenemos que aprender a base de autodidactismo. Y es difícil, es difícil decir estas palabras, pero es así. Nos enseñan a sumar uno más uno, da dos. Muy bien. ¿Y esto de qué nos sirve? ¿Para que no nos timen en la compra del supermercado al que vamos constantemente? Nos enseñan historia de España cuando nosotros estamos haciendo la historia. Nos enseñan álgebra. Álgebra que seguramente al 95% de la población del mundo supongo que eso no le va a servir para nada. ¿Por qué no basamos nuestra educación en saber educar a la gente que viene detrás de nosotros? Es decir, ¿por qué no enseñamos moralismo y por qué no enseñamos ciudadanía, básicamente? ¿Por qué no enseñamos a cómo comportarnos frente a otras personas? Hemos perdido nuestra completa identidad. Somos lo que no queremos ser y somos aquello que la gente quiere que seamos. Suena raro, pero es así. Estamos creando un mundo virtual en el que ansiosamente esperamos ver un botoncito rojo en Facebook que nos digan ¿Nos han contestado a este comentario o nos ha contestado esta persona o nos han dado un like a me gusta o me gusta a una foto? Es triste, es muy triste, pero es así. Si no seguimos la moda, no llevamos Snapchat, no tenemos Instagram, no tenemos Twitter. ¿Qué es Twitter? ¿Qué es Snapchat? ¿Qué es Instagram? Por Dios, yo antes recuerdo cuando iba a casa de mis amigos y básicamente desde abajo del todo les gritaba al balcón Oye compañero, sal y vámonos a jugar un partido de fútbol. Un partido de fútbol que va muy lejos. Parece que eso hoy en día se hace solo a nivel alto, ¿no? Parece que si no apuntas a tu hijo a una escuela de fútbol no vale la pena que vayan a un parque a divertirse Parece que no merece la pena que se ensucien jugando con el barro No estoy de acuerdo con esta sociedad. No sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero yo no lo estoy, ¿vale? Y estoy bastante apenado por lo que siento, no solo por la gente que viene detrás Sino por la gente que no ha sabido educar a estas personas No he hecho la culpa a nadie, básicamente, porque realmente la tecnología avanza muy rápido Y el consumismo es el problema de todo Si no tenemos la última moda, no somos nadie Y ese es el problema Que creemos que no somos nadie